Ritmo de plena para los perineros 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 Por más que no se dan el movimiento Mi música siempre es un corredor Hoy es para mañana Con lo que puedas hacer hoy Por eso si tú quieres bailar Que algo te lo tomes Porque no lo pienses más Se cuida Hoy es para mañana Con lo que puedas hacer hoy Con lo que puedas hacer hoy Por eso si tú quieres bailar Que algo te lo tomes Porque no lo pienses más ¡Oba! ¡Ahora sí! ¡Maldita de plena! Para mí no puedo ni tener ¡Maldita de plena! 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 ¡Maldita de plena!